El director de actividades culturales, Ángel Faría, nos comenta acerca de las actividades que se desarrollarán próximamente con motivo de los festejos por el mes de la tradición. Bueno, muchas gracias por acercarse. Estamos finalizando, como quien dice, este mes de la tradición, donde por suerte hemos tenido muchas actividades relacionadas a nuestra cultura gaucha, a nuestras tradiciones. Y bueno, ya estamos, como decíamos, finalizando. Y bueno, la idea es invitar a la comunidad que nos acompañe en estos últimos eventos que tenemos. Si Dios quiere, este viernes 18 estaremos compartiendo la presentación de Zulema Caña, que está llegando desde Matadero, con un libro que va a estar presentando a todos los maipuenses. Zulema, como siempre decimos, ya es habitué de nuestra comunidad, nos acompaña en reiteradas ocasiones con distintas propuestas. En este caso, el viernes, como decía, en el Centro Cultural Leopoldo Marechal, 19.30 horas, va a estar presentando el libro Mataderos y la Carne. El libro donde hay gente de la comunidad maipuense que ha participado y, bueno, también estarán haciendo su presentación. Perdón, es a las 20 horas la presentación del libro de Zulema Cañas. Los esperamos en el Centro Cultural, como decía, este viernes, para compartir una linda jornada. También el mismo viernes estaremos haciendo un aporte. El señor Intendente Municipal ha determinado colaborar con la Escuela Nº 13 de las Armas, que a lo largo de toda esta semana también ha estado festejando la Semana de la Tradición, con distintas actividades, payadores, cantores que se han acercado. Y en este caso estaremos colaborando con el unipersonal del Martín Fierro Resucita, del payador Pablo Díaz de la Flores, que ya ha estado en otras oportunidades aquí en Maipú. Continuando con las actividades, el sábado 19, también en el Centro Cultural Leopoldo Marechal, estaremos viviendo, a partir de las 20 horas, el Encuentro de las Coplas Maipuenses. Este encuentro que nació hace un par de años, de la mano de la Fortinera, en conjunto con la Secretaría de Cultura. Y, bueno, hemos dado esta idea y proponerla de revivir, y convocar a los poetas locales, la gente que gusta de la poesía. Tenemos, por suerte, gente que escribe muy bien en Maipú. Y, bueno, la idea este año es hacerlo en carácter de encuentro. Por lo tanto, invitamos a todos los poetas y invitamos a la gente de la comunidad que nos acompaña, porque vamos a vivir una linda jornada de música, de canto, sobre todo de poetas que pintan nuestra comunidad, nuestra cultura tradicionalista. Y ya para finalizar, la próxima semana, mejor dicho, el lunes 28, estaremos compartiendo una fiesta criolla, un día de campo, en la agrupación tradicionalista La Fortinera, pero organizada y coordinada por las distintas agrupaciones, como son La Fortinera, La Agrupación Maipú y El Fortín Las Armas. Esta es una nueva propuesta que, bueno, que le llevamos desde la Secretaría de Cultura, el señor Intendente, y, bueno, nos ha acompañado, nos ha apoyado, y vamos a estar viviendo un día de campo, con entrada totalmente libre y gratuita. Agradecer también el aporte de las agrupaciones y la predisposición para trabajar en esto. Y, bueno, la idea es invitarlos, disfrutar de, si Dios quiere, y el tiempo nos acompaña, de un lindo encuentro, donde vamos a disfrutar de las destrezas creolla, de los trabajos que realiza a diario el hombre de campo. Vamos a estar con una sobremesa folclórica también, donde van a haber cantores locales, el taller municipal de danzas. Va a estar llegando Carlos Marquezini, que es el payador oficial de Jesús María. Se va a estar pegando una vuelta por Maipú también a dejar su canto, el canto improvisado, el canto de los payadores. Yo creo que vamos a vivir una linda jornada, donde tendremos muchos entretenimientos y pasaremos un lindo día y festejo de la tradición ya para cerrar este mes, donde hemos tenido muchas actividades. ¡Gracias! ¡Gracias!